¿Quieres saber tres de las señales claves que había desde 2018 para saber que este iba a ser el sexenio más corrupto de la historia? Sí, ok, pero primero déjame decirte que esta semana, Transparencia Internacional, la organización con sede en Berlín, que desde hace 30 años mide la corrupción en el mundo, sacó su indicador que nos dice qué tan corrupto fue cada país en 2022. ¿Y qué creen? Que la cantaleta de obrador de que ya se acabó la corrupción y sacar su alucinante pañuelito blanco es una vez más tirada al suelo estrepitosamente. Obrador nos ha llevado a ser el país número 126 de los 180 que son analizados. Es grave, pero aún es más grave si te digo que se califica de 0 a 100 puntos y el primer lugar tiene 90, que es Dinamarca. Sí, aquel donde el sátrapa dice que vamos a estar en salud en dos años. Así o más atarantado. Bueno, pero volviendo a corrupción, los escandinavos son los de menos corrupción del mundo y los peores o más corruptos tienen 15, 20 o 30 de calificación. Ahí están países como Somalia, Siria, Sudán o Venezuela. Lo interesante aquí es que México tiene 31 puntos. O sea que estamos mucho más cerca, muchísimo más cerca de los más corruptos de todo el planeta que de los más íntegros y transparentes. En otras palabras, México es uno de los países más corruptos de los cinco continentes. Así o más claro. Por eso la payasada del pañuelo blanco es solo para engañar sonsos, otra más de sus estratagemas. Fíjese, estamos muy por debajo de países como Angola, Zambia, Costa de Marfilo, Botsuana en África o muy lejos también de Tailandia, Filipinas, Vietnam o Timor en Asia. O lejísimos de países como El Salvador, Perú, Trinidad y Tobago o Guyana en América Latina. Y por supuesto a enorme distancia de países como la República Checa, Polonia, Eslovenia o Chipre en Europa. Como vemos, ninguno de ellos es necesariamente extraordinario. Pero tienen muchísima, pero muchísima menos corrupción que nosotros. Ya por supuesto ni les menciono a los llamados países desarrollados. Esos están a una distancia que Obrador no entenderá nunca, ni en sus sueños más eróticos. Con todas las mafufadas de Obrador ya estuvo que en este sexenio no salimos del sótano de la corrupción mundial. Ni de chiste. Pero es importante que tomes nota para empujar a que en el futuro sí lo hagamos. Volviendo al principio de cuáles eran tres de las señales claves para saber que Obrador iba a ser un corruptazo desde 2018. Pues mira estas. Uno, la típica actitud de cínico, sinvergüenza, cachado, que demostró cuando los escándalos de sus incondicionales Bejarano y Ponce. Dos, esconder la información de los multimillonarios contratos asignados sin concursos de los segundos pisos en Ciudad de México. Tres, destruir el sistema nacional anticorrupción. Solo un verdadero ladrón hace eso. ¿Tú qué otras viste desde ese entonces? Esto no puede volver a pasar. Abre los ojos y levanta la voz.